¿Qué tal chicos? Bueno, vídeo nuevo y por lo tanto un reto más. Lo que vamos a necesitar simplemente es una toalla y es un reto muy sencillo. Yo porque tengo el pasillo, pero lo podéis utilizar en cualquier habitación, lo que tengo que hacer es recorrer el espacio que tengo en el menor tiempo posible. ¿Cómo hay que hacerlo? Me voy a sentar encima de la toalla y sin utilizar las manos me tengo que deslizar, ¿de acuerdo? Lo hago yo y así lo veis. Recuerdo, no van a hacer trampa sin utilizar las manos. Bueno, lo dicho, me podéis enviar los vídeos al email y así lo veo yo, ¿vale? Un besito chicos, chao. ¡Gracias!